¿Querés que se presenten este propio? No, gente vaya a trabajar, porque ayer hablaste. Ayer hablamos. Claro, después se acudimos a hablar por la reunión. No, no me pasa. Quiero ser. Por ahí me estoy en mi agenda. Por ahí, por ahí. Vamos a hablar con la gente de la administración. Acá da problema, vemos la magnitud de correctamente. Punto número uno. Me parece a mí, porque si no, si me la escalera, no vamos a volar. ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es? Graves, no hablaste nunca. ¿Ayer hablaste? ¿Ayer? ¿En menos de cuatro de mi? ¿De una vez que se hablaste? ¿Alguien me ha dicho un lo que? ¿Le falta la tecla, boludo? ¿Dónde está? Sí, me parece que sí. No, yo me he hecho. No, yo no lo he hecho. No, yo no lo he hecho. No, yo no lo he hecho. Ayúdame, yo no lo he hecho. Ayúdame, yo no lo he hecho. No, 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 yo no lo he hecho. Bueno, pasamos a trabajar y hemos hablado. ¿No lo he hecho? ¿Ya no lo he hecho? No, no. Está extorsionando. No acepto la extorsión. Entonces estamos preocupados. Pará, pará, pará. Yo también estoy preocupado. No me extorsioné. La gente acá está extorsionada. Pará, pará. Si no me decís, perdonamos. Pará, pará. Si no me decís que nunca hablaste con la gente de la administración, Tenía razón. Mirá, hace tres días que quiero hablar con la gente de tren y no puedo. Ayer hablaste. Ahora que lo vuelve a ver, me parece bien. Quedate tranquilo, dejame ver, pero que la gente vuelva a trabajar. Porque estamos perjudicando el empleo. Chau. ¿Te aprecio, Nicolás? Sí, no hablaron, a ver lo que van a hacer. ¿Hace? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Le dije, le voy a llamar a un chico de a uno, para no ser un tío, porque está en la jornada, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Le dije a ella, no, no te dejo de casa. Si querés te contamos que le llegue a un chico de a uno. ¿Para hacer el quilombo? ¿Por qué tiene a la hora? Porque la verdad, va a estar uno, va a estar uno. ¿Qué te va a hacer el quilombo? Siempre me das el quilombo, ¿qué te va a hacer el quilombo? ¿Qué es lo que me parece que te como el capo acá todos los días? No, 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 no. Nicolás, Nicolás, me escuchan, no, no, no. No, 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 no. Ahora lo suplicamos. Vamos a volver a trabajar, ahora lo suplicamos. ¡Bravo!